Let's go Vamos a hacer más live No le paris, dale Baby, cuidado por ahí Que eso se te sale, que eso se te sale Mábalo, 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 mábalo Latino, yeah Mábalo, mábalo, mábalo Mábalo, mábalo, mábalo Dale, mami, voy a ti Dale, mami, voy a ti, ey Dale, mami, voy a ti Dale, voy a ti Yo sé que puede, dale, voy a ti Dale, mami, voy a ti